Quiero adquirir el mejor colchón, la mejor almohada, todo para amoblar mi dormitorio. Por supuesto lo voy a encontrar en una empresa donde me ofrece calidad y garantía. Estamos hablando de Alcer y en esta oportunidad les doy a conocer una nueva sucursal que está más cerca de ti. Además, la presencia en Expo Cruz. Estamos muy orgullosos de poder presentarle la gran inauguración de nuestra nueva sucursal, la quinta sucursal aquí en Santa Cruz. Porque queremos brindarte el mejor servicio, queremos brindar el mejor descanso, colchones, almohadas, todo lo que es ropa de cama de la mejor calidad. Y a un excelente precio. Estamos aquí en el tercer anillo interno entre Avenida Peraí y Doble Vida La Guardia en el Comercial La Castilla para poder darte el mejor descanso. Aquí les presentamos el modelo Pantanal. Para los amantes de un colchón suave, un colchón confortable, que quieren echarse como si estuvieran sobre una almohada, sobre las nubes, este es el colchón ideal para ustedes. Y ahora el modelo Pantanal está en una gran promoción por la inauguración de la tienda. El modelo Pantanal de dos plazas, se escuchen bien, se lo van a poder llevar a tan solo 1.200 bolivianos a casa con dos almohadas lavables de industria brasilera incluidas en el colchón. Para las personas que están necesitando un colchón ortopédico, un colchón que tenga una sensación firme para que le mantenga la espalda en una posición adecuada, este es el modelo que nosotros aquí en Alcher les aconsejamos. Es el modelo composto, el cual le va a ayudar a poder mantener la columna en una posición correcta y poder descansar sin ninguna molestia de la columna. Ahora también en la promoción te lo vas a poder llevar el tamaño en dos plazas por solo 1.490 bolivianos. Les presentamos uno de los colchones estrella aquí en Alcher. El colchón High Support de la línea Ocoflex llegó para quedarse. Un colchón que trabaja con los resortes pocket de movimiento independiente con un acabado de alta calidad 100% algodón en su tejido superior. Ahora este colchón está en una promoción especial. Colchón de resortes pocket de movimiento independiente con su sobre colchón en tamaño de dos plazas. Te lo vas a poder llevar por solo 1.690 bolivianos a casa. Para las personas que buscan un colchón más grande, tenemos el modelo Bossa Nova en una promoción especial para todos ustedes. En el tamaño de dos plazas y media o tamaño Queen, el modelo Bossa Nova de la alta gama de lo que es Gazzin, te lo vas a poder llevar el colchón de 1.60 por 1.90 que es el de 2.5 por tan solo 2.190 bolivianos a casa. Tenemos el combo ideal para todos ustedes. Muchas personas nos lo estaban pidiendo que retorne este combo y aquí en nuestra gran inauguración y en el mes de Santa Cruz le presentamos el combo preferido de todos ustedes. El combo con la almohada de cuerpo y dos almohadas completamente lavables en máquina tamaño estándar. Te lo vas a poder llevar estas tres almohadas por solo 150 bolivianos a casa. Escucharon bien, el mega combo llegó hasta Alcer. Te vas a poder llevar tres almohadas brasileras lavables en máquina. Súper suave, especial para las personas que les gusta dormir abrazando la almohada. Escuchen bien, por solo 90 bolivianos las tres almohadas. Y aquí tenemos el combo más buscado por toda nuestra clientela. Se nos había agotado la almohada multiuso, la almohada triangular. Ya nos llegó y ahora con un combo espectacular que no se pueden perder. La almohada multifuncional triangular más dos almohadas de tamaño estándar completamente lavables en máquina de industria brasilera. Te vas a poder llevar este excelente combo de las tres unidades por solo 220 bolivianos hasta tu hogar. Para los amantes de la almohada de NASA de la espuma Memory Phone, esta es la almohada que nosotros aquí la vamos a promocionar en este mes de septiembre. Tienen la NASA doble conforto con doble sensación, ahora a un precio especial te vas a poder llevar las tres almohadas doble conforto por solo 169 bolivianos. En Alcer tenemos la mejor calidad en sábana de la marca Canon americana con diferentes diseños y en todas las medidas. Es importante recalcar que tenemos toda la línea de bebés que es importante porque somos la única empresa que tiene 12 productos para el mejor cuidado del más pequeño del hogar. Con almohadas para amamantar, almohadas para antirreflujo, la muy pedida de la almohada para bañera, una infinidad de productos para que tu bebé descanse de la mejor manera. Y si hablamos de cuidados es importante recalcar que tenemos los protectores de colchones para que cuides tu colchón, tanto tela 100% algodón, antialérgicos, antiácaros y completamente impermeables. En Alcer tenemos todo para el mejor cuidado de tu descanso. Soñemos juntos nuevamente y por supuesto con Alcer que nos va a permitir tener la oportunidad de adquirir el mejor producto para nuestro mejor descanso. Esta campaña va a estar vigente en lo que es Expo Cruz, José María. Correcto, es prácticamente el lanzamiento de nuestra gran campaña donde decimos vamos a reencontrarnos y por eso mencionamos a soñar juntos nuevamente. Tener el mejor descanso, tener la mejor relajación con un buen producto de calidad y lo mejor una excelente promoción. Estaremos en Expo Cruz, en el pabellón Brasil para que nos puedan visitar. Estaremos con estas sorpresas y muchas más para que puedan visitarnos. Y también en nuestra gran tienda, como han visto ahora, aquí en el tercer anillo interno entre Avenida Piraí y Doble Vía La Guardia en el Comercial La Castilla. Los esperamos, es momento de llevarse el mejor descanso porque te lo mereces. Alcer, cómplices en tu descanso, te está esperando. El mejor descanso, te está esperando.